Hoy responderemos una pregunta muy interesante, tendremos una persona en blanco que no sabemos nada de ella y la iremos armando con todo lo necesario para que tenga un estilo de vida que le permita vivir lo más posible. Responderemos preguntas como en qué país hay que vivir, estar casado o soltero, perro o gato, en qué trabajaría, qué deportearía, etc. Y lo más importante, ¿un estilo de vida para vivir lo más posible será una vida feliz? Bienvenidos al primer episodio de Preguntaza, serie donde responderemos grandes preguntas. El día de hoy responderemos, ¿cómo debe ser un estilo de vida para vivir lo más posible? Partamos con lo primero, el género. ¿Quiénes creen que viven más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes viven más son las mujeres? Muy bien amigos de Instagram, veo que sabían la respuesta. De las 262 personas que contestaron, un 89,3% acertó. Antes de dar la explicación científica, veamos algunos comentarios de mis amigos de Instagram. Algunos seguidores piensan que se debe a que las mujeres son más cuidadosas. Silvestre Pilego comenta que se exponen a situaciones menos peligrosas. Donovan Durán 25 comenta porque suelen razonar más sus acciones. Emcel 1485 comenta porque las mujeres son más sensatas. Otros se fueron por un lado más científico. Miguel Sart piensa que es por las hormonas. Amy Sainz incluso menciona los genes. Y aquí se debe. Pongan atención. La mujer vive en promedio más que el hombre. Y no importa en qué país estés, esta regla se cumple en cada lugar del mundo. Esto según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud. La diferencia de esperanza de vida es de al menos 1,4 años en los países más ricos. En los países más pobres, esta diferencia puede alcanzar los 18 años. ¿Y a qué se deberá esto te estarás preguntando? Bueno, existen varios estudios y teorías. Y en Ingeniazo te lo vamos a dividir en dos partes. El factor biológico y el factor social. En el factor biológico tenemos por un lado a las hormonas. La hormona sexual femenina estrógeno actúa como antioxidante y facilita la eliminación del colesterol malo, ofreciendo cierta protección contra enfermedades del corazón. La hormona sexual masculina testosterona, al hacerse muy presente durante la pubertad, hace que los hombres sean atraídos a actividades riesgosas, como pelearse, hacer deportes extremos, conducir a altas velocidades, etc. Esto es en el fondo algo que ya sabíamos. Hay mucha diferencia en lo que se hace cuando se juntan las morritas a cuando se juntan los morritos. Por otro lado, tenemos la genética. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, y el par número 23 se conoce como el cromosoma sexual, ya que determina si el humano es hombre o mujer. El hombre tiene el cromosoma XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Al ser un cromosoma repetido, funciona como una copia de seguridad. Es decir, si hay algún gen anormal en un cromosoma X, su cuerpo usará el del otro anulando el que está malo. Dato interesante, en las aves es al revés. Solo los machos tienen dos copias del gen X y viven más que las hembras. Por otro lado tenemos el factor social. En la actualidad, las labores riesgosas aún son ocupadas mayormente por hombres. También son más propensos a los excesos, como el alcohol y el tabaco. Y para rematar, son reacios a las visitas al médico. A pesar de todo, algunos estudios sugieren que la diferencia entre hombres y mujeres se comienza a cortar a medida que avance la tecnología, mejoren las condiciones de vida y las condiciones laborales. Por ejemplo, algunos estudios estiman que en el Reino Unido, esta igualdad se alcanzará para el 2032. Muy bien. ¿Esta mujer en qué país debería vivir? Les daré estas cuatro alternativas. Argentina, Alemania, Japón o Estados Unidos. El país en donde más se vive es en Japón. Nada mal, amigos de Instagram. De las 288 personas que respondieron, un 49% acertó el país. Muy de cerca, un 42,4% creyó que Alemania es el país con mayor esperanza de vida. Japón lidera en esperanza de vida entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, con 83,9 años. Les siguen España y Suiza con una esperanza de vida de 83 años. En América, solo Chile y México pertenecen a la OCDE, y sus esperanzas de vida son 79,1 y 75 años respectivamente. Bonitos números, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la magia de Japón? Miren esto. Una de las principales razones es su alimentación. Sus almuerzos típicos son altos en nutrientes y bajos en calorías, como vegetales salteados, tofu, patatas dulces, etc. Consumen casi cero productos lácteos y consumen proteína constantemente con su arroz integral. Además, su bebida caliente infaltable es el té verde, rico en antioxidantes y bueno para el sistema digestivo. Los japoneses tienen como hábito caminar mucho y usar la bicicleta, tanto en las ciudades como en los pueblos. Debido a la gran cantidad de habitantes en las capitales, no se suele pensar como objetivo importante tener un automóvil, pues pasa a ser más una pérdida de tiempo y dinero. Les gusta mucho la jardinería y es común verlos con plantas muy bien cuidadas, plantando incluso algunas veces especies aromáticas u hortalizas. También les encanta estar al aire libre y realizar actividades en plazas durante la primavera. Como ven, es un estilo de vida muy saludable, no hay que viajar a Japón para adoptarlas. Obviamente también hay factores de educación y cultura que les permite convivir armoniosamente. Dejen de pelear con su vecino. Me llama mucho la atención que España comparta el segundo lugar con Suiza. Pensé que habría antes más países nórdicos u orientales. Conozco alguien que puede explicarnos por qué la esperanza de vida allá es tan larga. Le preguntaremos a nuestra amiga del canal de Tris Bang Theory. Hola Tris, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Tenemos una duda, ¿por qué en tu país se vive tanto? En España la esperanza de vida es más alta que en otros países y creo que esto quizás puede ser por varios motivos, como por ejemplo el tipo de dieta. Quizás la dieta mediterránea influya, ya que es un tipo de dieta que incluye alimentos saludables, muchas verduras sobre todo. Otro motivo puede ser que en España contamos con una sanidad pública bastante buena. Y tal vez otro motivo también que puede influir bastante es que no tenemos ninguna zona de guerra cerca. Digamos que vivimos en un ambiente muy tranquilo en ese sentido y es también un país muy seguro. En las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona, no suele haber zonas peligrosas por las que no te aconsejan pasar, quizás como pueda ser el caso de otras ciudades grandes del mundo. Digamos que aquí las ciudades son bastante seguras. ¿Y en tu círculo cercano conoces a gente de mucha edad? Mi abuela, por ejemplo, tiene casi 98 años y tiene muy buena salud. Suele montar en bici. También os digo que no es lo habitual en España llegar a los 98 años montando en bici. Pero sí que conozco también a varias personas entre 80 y 90 años con muy buena salud y que hacen caminatas prácticamente a diario. Sobre su estilo de vida y cómo han llegado a ser tan mayores teniendo tan buena salud, creo que principalmente la alimentación ha tenido bastante que ver. Una alimentación incluyendo una gran cantidad de verduras. Y la otra cosa que me parece importantísima es no dejar de hacer ejercicio o de moverse, aunque sea ir a andar todos los días un rato. En el caso de mi abuela, por ejemplo, nunca ha dejado la bici. ¡Guau! Le diré a mi madre que comienza a andar en bicicleta. Muchas gracias por la colaboración. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Tris hace videos sobre astronomía. Échenle una mirada. ¿Esta mujer japonesa en qué debería trabajar para que viva más? El trabajo perfecto puede que no exista y si existe dependerá de los gustos de cada uno. Pero si debemos escoger el mejor trabajo en general, debe tomarse en cuenta un salario decente, una ejecución que no sea tan rutinaria y que nos desafíe de vez en cuando mejorando nuestras habilidades. Pero que no nos estrese demasiado, que nos dé espacio para poder crecer en nuestra carrera profesional y nos dé un satisfactorio balance trabajo-vida. ¡Qué maravilloso! Todo esto existe donde firme. Antes de mostrarles cuál es el mejor trabajo según la ciencia, veamos qué dijeron mis amigos de Instagram. Les pregunté cuál creen que es el mejor trabajo del mundo. Hubo un trabajo que se mencionó por varios seguidores. Isi Ferrada quiere que le paguen por probar camas. Emilio Montiel y Haft21 también quiere ser probadores de camas. Diego Alonso quiere ser catador de camas profesional. Bueno, por si no lo sabían, de vez en cuando salen oportunidades de este tipo de trabajo. ¿No se sentiría que dormir es parte de tu trabajo y después te aburriría dormir? Pipe Mercado dice que lo mejor sería ser ingeniazo o la nutria que dirige los videos. ¡Te dijeron nutria! Jorge Marmadillo dice agricultor. Kevin del CID09 dice astronauta. Amy Sainz dice sostenerle el parado a Harry Styles. ¡Hija, luego cuál es el mejor trabajo! Les daré estas cuatro alternativas. Científica de datos, guía turístico, neurocirojano, policía. El trabajo que da una mejor calidad de vida es ciencia de datos. ¡Interesante! Las 352 personas que contestaron estuvieron muy cerca de un triple empate. La respuesta correcta, cientista de datos, obtuvo un 33,2%. Nos basamos en los análisis que realiza el portal estadounidense Glassdoor, el cual elabora una lista con los mejores empleos, basándose en opiniones de un gran número de trabajadores que registran en sus bases de datos. Más allá del salario, mide varias características de bienestar y le asigna una puntuación de 0 a 5. El primer lugar lo ocupa al científico de datos con 4,2 puntos. Le sigue SEO manager y especialista en adquisición de talentos. ¿Y a qué se dedica un científico de datos te estarás preguntando? Pues bien, la hiperconectividad de hoy en día genera un gigantesco volumen de circulación de datos. Información de compras, publicaciones, vistas de videos, etc. Grandes compañías se interesan en manejar, analizar e interpretar esta información. Los científicos de datos son capaces de organizar todo este tráfico mediante la programación y el machine learning, es decir, codificar para que los sistemas de análisis aprendan por sí solos. Llegó el momento de hacer una pregunta seria. ¿Qué mascota te da una mejor calidad de vida? ¿El perro o el gato? La mascota que más alarga la vida es el perro. Acá la cosa está clara. De los 351 seguidores que respondieron, un 70,1 acertó. En general, tener un compañerito o compañerita tiene innumerables beneficios. Baja los niveles de estrés, ayuda a controlar la ansiedad y disminuye la propensión a la depresión. Tener contacto y amor a los animales libera oxitocina, la llamada hormona del amor, que es la misma que se estimula cuando nos enamoramos. Sin embargo, el perro tiene beneficios extras. En el libro Chicken Soup for the Pit Lover's Soul, se concluye que los dueños de perros tienen en promedio menor presión sanguínea, menor niveles de colesterol y triglicéridos que la gente que no tiene perros. Además, cerca de un 40% de los dueños de perros cumplen con su cuota de ejercicios al aire libre, reduciendo considerablemente el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca. Los gatos no se quedan atrás. De hecho, ocupan el segundo lugar en las mejores mascotas. Miren esto. Investigadores de la Universidad de Minnesota descubrieron que las personas que poseen un gato tienen un 40% menos de probabilidades de morir por ataques cardíacos. Para mí, esta pregunta es la más importante de todas. ¿Quiénes viven más? ¿La gente soltera? ¿O la gente casada? ¿Qué pasó acá? De las 274 personas que contestaron, un importante 63,5% creyó equivocadamente que los solteros viven más. Sorpresa, sorpresa. Se piensa popularmente que los matrimonios en general son difíciles. Antes de ver las explicaciones de los expertos, veamos qué dijeron nuestros amigos de Instagram. Les pregunté por qué creen que los casados viven más que los solteros. Veamos qué tal. Cuidado con lo que escriban. Qué susto, señor director. Por favor, continúe. Ale Mardom dice, se les hace más difícil salir de joda todos los días y cada día que se evita una resaca, se vive más. Hachacita dice, quizás existe una tendencia natural a cuidarse cuando tienes a alguien a quien proteger. Dangerous Equine Spiff nos dice, la gente casada vive moderadamente. Oscar Escaramilla dice que entre dos se ayudan. Un abrazo quita el frío. ¡Aww! ¡Ay, diga cuál es la razón! ¡Dígalo, dígalo! El comparador de seguros de vida Acierto.com determinó en un estudio que la esperanza de vida de los casados es entre 8 y 17 años mayor que los solteros. Además, las personas solteras tienen un 28% más de posibilidades de fallecer por alguna enfermedad cardíaca y un 50% más de riesgo de padecer alguna enfermedad cognitiva, como la demencia o amnesia. El libro The Case of Marriage, White Married People Are Happier, de la psicóloga norteamericana Linda Waite, señala que en su país la mortalidad es 50% mayor en las mujeres solteras que en las casadas y 25% más elevada en los hombres solteros que en los casados. Ok, los números no mienten, pero ¿a qué se deberá? En general, las personas solteras son más felices, tienen mejor hábito de hacer ejercicios, una vida social muy activa y mayor facilidad de realizar cambios importantes en sus vidas, como mudarse a otro país o emprender. Sin embargo, esto no es suficiente para superar las ventajas de estar casado. Una de las principales razones es la estabilidad económica, pues compartir gastos en un matrimonio es una enorme ayuda. Además, se suele ser más cuidadoso y planificador a la hora de manejar la billetera. Un estudio de economistas de la Universidad de Ohio determinó que las personas casadas aumenta su patrimonio 20 veces durante 10 años, mientras que los solteros solo aumentan la mitad en la misma cantidad de tiempo. El director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Chile, Edmundo Campuzano, indica que el deseo de estar con los hijos o de conocer a los nietos es muy relevante a la hora de mantener la salud, ya que entrega sentido y ganas de vivir. Por otro lado, la gente soltera está más expuesta a excesos y riesgos, por llevar una vida más noctámbula e incluso manejar a mayor velocidad en autos menos seguros. Muy bien, esta mujer japonesa que trabaja como científica de edad con un perro que está casada, ¿cuántos hijos tendría? ¿Cuál es la cantidad de hijos que te da una mejor calidad de vida? ¿Cero? ¿Uno? ¿Dos? ¿O cuatro? El número de hijos para aumentar la calidad de vida es 2. ¡Excelente, Instagram! La mayoría acertó. De las 258 respuestas, un 45% son correctas. De cerca le sigue tener 0 hijos con un 32,9%. La cantidad de hijos ideal siempre serán los que tú quieras. Sin embargo, hay una clara tendencia en estos tiempos. Con cada salto generacional, las mujeres postergan cada vez más la maternidad para desarrollarse en su profesión, dificultando la idea de tener varios bebés, siendo uno a dos hijos el número recomendado. Además, el costo de la vida aumenta y la incertidumbre económica está más presente que antes. Pese a lo anterior, es mejor tener dos en vez de uno, ya que un hermano es un compañero para toda la vida. Compartirán sus recuerdos de la infancia en familia y entre ambos planificarán visitas y regalos a sus padres. Ok, ok, dos hijos, ¿pero a qué edad y qué diferencia de años entre ellos? Los expertos coinciden en que la mejor edad para tener un hijo está entre los 30 y 31 años, ya que a esa edad se encuentra por lo general una aceptable estabilidad profesional y económica, balance emocional y madurez en la toma de decisiones. Seguramente con dos hijos pequeñitos las manos no alcanzarían a cubrir todo lo necesario, por lo que se recomienda que para la llegada del segundo, el mayor ya pueda valerse por sí solo en algunas cosas y seguir algunas reglas. La diferencia de edad recomendada es entre 3 y 4 años, pues además los especialistas indican que el primer hijo debe tener cierta edad para asimilar bien la llegada de un hermano. ¿Los perrijos y los gatijos cuentan? No creo que te puedan cuidar bien cuando estés viejo. Última pregunta mis amigos, ¿qué deporte mejora más la calidad de vida? ¿Ciclismo, running, rugby o natación? ¡El deporte que más alarga la vida es el running! ¡Vaya, vaya, vaya! De las 342 personas que contestaron, un 57,9% creyó que la natación es el mejor deporte para alargar la vida. Yo también me habría equivocado, es un deporte muy completo, pero no es el que aporta más longevidad. Todos sabemos que hacer deportes o ejercicios en general es excelente para la salud, mejora la presión, reduce el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, diabetes, artritis, algunos tipos de cáncer, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, trasciende la salud biológica y nos ayuda a ser personas con más autoestima y confianza, mejor autoimagen, aumenta el ánimo en general, nos hace más sociales, etcétera. Está más que claro que hay que hacer deportes para mejorar la calidad de vida. ¿Pero qué tiene el running por sobre los otros? Según un estudio hecho por el British Journal of Sport Medicine, correr o trotar son las actividades que más alargan la esperanza de vida, independiente de su intensidad y el número de kilómetros recorridos. Con el fin de recabar más información, especialistas del tema revisaron diversos estudios de tesis doctorales, conferencias y presentaciones, y concluyeron que cualquier intensidad y cantidad de carrera reduce un 27% la muerte por cualquier causa para ambos géneros. De forma más específica, correr reduce un 30% de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y un 23% de riesgo de muerte por cáncer. Incluso correr una vez a la semana, unos 50 minutos cada vez y a una velocidad inferior a los 8 km por hora, tiene un importante impacto en la salud y longevidad. Bueno amigos, creo que se han dado cuenta que no estábamos tan alejados de lo que se piensa en general. Para vivir mucho se recomienda tener una vida tranquila, tener familia y mascotas, hacer deporte y trabajar en algo que te haga usar tus neuronas. Quizás no sea vivir en euforia todos los días, pero es una felicidad en paz. Bueno amigos, ese ha sido el mini documental de hoy. Quizás extrañaron el tipo de dieta que habría que seguir, pero es un tema muy extenso. Debería hacerse en un video aparte. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima vez que me presionen play. Adiós.